Sin justificarse de lo que pueda suceder en el actual torneo clausura 2017 de la Liga MX y en la Copa MX, el director técnico de Pumas de la UNAM, el argentino Bruno Marioni, aspira a continuar en el club, cumplir una pretemporada y formar el plantel. A lo que todo técnico aspira, no solamente yo, es a poder tener la posibilidad de conformar un plantel, de tener la posibilidad de hacer una pretemporada, de tener tiempo de trabajar, de corregir. El día a día, dentro del torneo, es prácticamente difícil, porque imagínate que hace un mes y algo que estoy aquí y he tenido, no sé, ocho o nueve partidos. Entonces se pone difícil poder trabajar porque tenés partidos cada tres días y el desgaste es muy grande del futbolista. Pero en una pretemporada tenés mucho más tiempo de corregir, de que tu idea se pueda meter mucho más fácil con los jugadores. Yo creo que todos los entrenadores aspiramos a tener un tiempo en la pretemporada de poder trabajar y de poder bajar la idea mucho más clara. Estamos comenzando nosotros un proceso, hay apoyo, pero decir que hay apoyo aquí es raro, porque normalmente aquí se tiene un apoyo pleno hacia los entrenadores, los procesos son largos, entonces es lo mismo de siempre, la directiva apoya los procesos de los entrenadores. Estamos en una institución como Pumas y realmente las justificaciones deben ser muy pocas. Cada uno de los jugadores que tiene la posibilidad y la responsabilidad de jugar en el primer equipo de Pumas tiene que asumir que tiene una carga muy grande ser un jugador de Pumas. Los felinos recibirán el domingo a Morelia, tras perder en sus últimos dos partidos de la Liga MX ante León y Lobos WAP. Notimex.